Hola, ¿cómo están? Me presento rápidamente, soy María Odette Morales Valtra. Por el apellido se darán cuenta que soy hija de Mireya Valtra. Tengo una raíz profundamente de izquierda. Yo milité en la juventud excomunista. Tengo una serie de valores que me hacen hoy decir que esta constitución no me representa. No vengo de la derecha, no acepté el golpe de Estado, sufrí del exilio por culpa de la dictadura de Pinochet, pero no por eso voy a callarme y no quiero tener miedo y quiero tener esperanza de que esta constitución que nos están proponiendo no es la mía. Yo prefiero en una democracia la igualdad ante la ley, que cual sea tu color de piel, tu raíz étnica, tu idioma, tu lugar donde vives, seas hombre o mujer o seas LGTB, somos todos hijos de esta tierra. Entonces lo plurinacional a mí no me conviene. No me conviene que haya justicia para unos y justicia para otros, cupos reservados para unos y no para otros. Eso va en contra de dos principios fundamentales de la democracia, que es la igualdad ante la ley y la igualdad de trato. Por eso yo voto rechazo. Yo voto rechazo.